En el avión de la carácter y la barra feliz de ti y abajo el sol Que la música no se te dice, la voz que vibra, que te lo dio bien Viento a llenar, viento, a lugar de andare este Obras que les eclorran el dolor de cada amanecer Y aparte a las noches de las guitarras, le dan la estrella suyo bien ¿Dónde se ve que es la campira?